... Diante la posible llegada de lluvias, como otros años, el alcalde de Cartagena ha manifestado que las brigadas están trabajando para evitar que se inunde el campamento festero ubicado en una zona no urbanizada. También ha dicho que el ayuntamiento está trabajando con el propietario de los terrenos para desbloquear el plan Rambla y que no vuelva a ocurrir en próximas ediciones. La nueva corporación está trabajando para alcanzar un acuerdo con el propietario de los terrenos colindantes al campamento festero. Desde su llegada al ayuntamiento han mantenido hasta cuatro reuniones con Tomás Olivo y sus asesores. La intención es desbloquear el plan Rambla y poder urbanizar la zona. De esta manera, el alcalde cree que se llegaría a una solución para evitar inundaciones en el recinto festero con la llegada de la gota fría. Cuando se desbloquee el plan Rambla y se urbanice la zona, pues bueno, con los alcantarillados puestos, con los inbornales puestos y con el asfaltado de las calles, evitaremos gran parte del problema. No obstante, nos comenta la patrulla, la brigada municipal o el jefe de la brigada, que había un par de inbornales en la zona que estaban sellados y se han abierto para que también casten agua. De forma más inminente y para este mismo año, 26 de fiestas, el ayuntamiento ha requerido a la mancomunidad de los canales del Teivilla que conecte la calle Sebastián Feringán con el alumbrado, una vía por la que transitan muchos festeros y cartageneros ante la cercanía al campamento festero y cuya obra no ha sido recepcionada por el ayuntamiento. No corresponde a este ayuntamiento, sino corresponde a la mancomunidad de los canales del Teivilla, que es la titular de la calle Sebastián Feringán, el hacerlo. Hacerlo nosotros sería comprometernos, sería estar asumiendo de facto unas obras que no podemos asumir porque están mal ejecutadas y que van a cargar a este ayuntamiento con unos gastos para subsanar los defectos que creo que no debemos cargarle a los bolsillos de los cartageneros. Los técnicos municipales han informado de las deficiencias que tiene la obra y ponen como ejemplo la inundación del carril derecho con motivo de las lluvias torrenciales de hace dos semanas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.